Me nace del corazón Quanto más este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentirle sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca y decir que me quiere mucho Este amor que usted siente me nace del corazón Me nace del corazón Y así suena ficción orgeña Me nace del corazón Quiero sentirle sus besos, sus manos que me acarician Quiero sentirme sin usted Quiero sentirme sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Mi corazón me domina De usted me enamoraron Quiero decirle mil gozas Que no hace poquito tiempo Sintiendo esto por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarle de beso en beso Estoy muriendo de sed Me nace del corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!